Prepárate para el futuro y hazte un profesional. Estamos inscritos en el Ministerio de Educación. Contamos con más de 20 años de experiencia formando en todas las áreas y las edades a nivel nacional. Te ofrecemos el mejor confort y seguridad. Estamos ubicados en el Palacio de Ventos. Contáctanos. Somos Edu Tamanaco.